A continuación, fuera de control. Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile presenta a... Úrsula Ackterberg. Romeo Silla. En... Fuera de control. ¡Gracias! Ya, pues, mamá. Te estamos esperando. Gato, ¿por qué no nos dejas solas, por favor? Silvana, es la segunda vez que viene. ¿No le contaste? Te dejé un recado. Permiso. Madeline, me parece fantástico que estés acá, pero no entiendo lo que quiere decir la Sarita. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? ¿Después de todo lo que mi mamá ha hecho por ti? ¿No te da vergüenza? ¿De qué estás hablando? Estoy muy ofendida contigo, Silvana. No sé lo que estás pensando, pero yo puse mi confianza en ti. Creí en ti. Arriesgando el cariño que le tengo a la Sarita. Te voy a decir algo. Eres una muy buena actriz, pero tu trampa no va a durar mucho. Madeline, por favor, explíqueme. ¿Qué quieres que te expliquen? ¿Qué le dijiste a la mamá de Álvaro? Nada. Está mintiendo, mamá. Pero, tranquila, mamá. Hijita, quiero que te quedes acá, por favor. Yo tengo que ir abajo y vengo. Por favor, no se te ocurra bajar. Por ningún motivo. Me esperas acá, ¿sí? Bueno. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué quieres? Calma. Quiero hablar con Rafael. No entiendo. Yo lo último que supe de ti es que te habías muerto. Buenas noches. Descansa. Si puedes. ¡Espérate! ¡Espérate! Mamá, no me voy a mover de aquí hasta no escucharte a ti, Silvana. Yo no tengo nada que decirles. Ustedes ya tienen la historia armada, ¿no? Yo soy la enferma que quiere perjudicarlos con algo que a nadie le importa. Tanto miedo tienes, señora. Tanto le asusta perder lo que tienes. ¿Y qué quieres que pensemos de ti? Desde que apareciste, nuestras vidas se convirtieron en un infierno. ¡Mira cómo me tienes! Yo no le he dicho nada a nadie. Bueno, ¿y entonces cómo? Por favor, créanme. Esto es tan importante para mí como para ustedes. Nadie más lo sabe, no por mí. Mi suegra lo sabe. Sarita, a lo mejor Álvaro le dijo. ¿Álvaro? Álvaro jamás me haría una cosa así. Sería bueno que conversaras con él también, ¿eh? Pero mamá, ¿no te das cuenta? Está mintiendo, es lo único que sabe hacer. Ahora quiero que se vayan de aquí. Sí. Nos vamos a ir. Pero quiero que te olvides de nosotras, Silvana. Esto se acabó. No te aparezcan más por la casa. ¿Te das cuenta, Silvana? La vida es muy sabia. Si mi mamá no te quiso cuando naciste, ¿por qué te tendría que querer ahora? No, Silvanita. ¿Por qué? Gato, déjame tranquila. Pero yo solamente quiero ayudarte. Hasta contarte, no quiero ver a nadie. ¿Qué? Y ya, nada más, señora. Mire que esta es la segunda que se toma. Sí, sí sé, Silvana. Lo que pasa es que... Necesito descansar un poco. Estoy muy nerviosa. Tengo que pensar. Rafael, necesito que me escuches. No te voy a tomar mucho tiempo. Solamente te quiero decir algo. ¿Qué estás haciendo, Rafael? Mírame. Buenas noches. Con el oficial Gallardo, por favor. No te atrevas, Rafael. No te olvides que tú también estás metido en esto. Tú eres una criminal, Laila. Mira, investigaciones te anda buscando. Así que ten mucho cuidado porque soy capaz de ayudarlos a encontrarte, ¿entendiste? Oye, tú eres tan culpable como yo. Yo de lo único que tengo la culpa es de haberte dejado entrar en mi vida. Ahora, por favor, ándate de aquí antes que te vea alguien. Pero, por favor, no me dejes. No me puedes dejar sola ahora. Y si estás tan sola, ¿para qué viniste a verme justamente a mí? No tengo un peso, Rafael. Bueno, lo siento mucho. Rafael, mira. No tengo plata. No tengo plata ni para comer. ¿Qué quieres? ¿Que me muera de hambre? Laila, yo no te puedo ayudar. ¿Y sabes qué? A lo mejor te haría bien morirte un poco. Por favor, espera. Te quiero decir... Si sigue molestando, te voy a denunciar. ¿Está claro? ¿Eh? No, no. Te vi, juntabas margaritas del mante, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubín, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. La llave de mantana se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está en el mar, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. ¿Qué? 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 ¡Voy! 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 ¿Qué puede ser? Buenos días, señorita ¿Qué tal? Ahora no sé, estoy sobre atrasada Tengo un manito aquí al cero Oye, ¿pero tú qué haces tan temprano aquí? ¿Cómo que hago temprano? Me levanté temprano No sé mentir si te conozco, ¿de dónde vienes? Oye, de ningún lado, me levanté temprano, me duché y me vine para acá Y necesito ocupar tu computador para mandar un par de e-mails, ¿puedo? Bueno, pero por una condición Me hacía un café ¿Ya? Pase de largo para la noche Valentina Valentina, yo creo que podes... Hola ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No, estaba jugando un cafecito Perdona la facha ¿Quiere un café? No, gracias ¿La Valentina dónde está? Eh... Luchando, ¿sí? ¿Quiere un café? ¿Te abres tú? Sí, soy yo, pero ya me voy Oye, no, 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 para, para, para Axel, acabe ya, por favor, no empecé ¿Qué empezar? ¿Qué, Valentina? Si yo creo que esto se está acabando, oye Ay, no, no me puedo estar pasando esto, no No me puedo empezar a tomar el día Yo cacho, ese caño Yo cacho que tiene problemas No se puede tomar las cosas así Ya, no se preocupe, mi amor No es tan difícil como para que el viejo Axel lo pueda solucionar Oye, ya es el fresco Vamos al café ¿Sí? ¿Estás? Ay, ya Ay, ya Ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se va a volver a acercar a nuestra casa ¿Y cómo puedes estar tan seguro, por favor? Porque está perdida, ya no le queda nada más por hacer Oye, Rafael, se supone que esa mujer se murió en un accidente, ¿ok? Ya está bueno, por favor, ya está bueno, párala Necesito saber quién es ella ¿Para quién lo quieres saber ahora? ¿De qué te serviría? Mira, si no fue tu amante Si no es tu amiga ¿Quién es? Una delincuente, nada más que eso, ¿ok? Rafael, permiso ¿Qué pasa? Lo logré ¿Qué cosa? Ubicar a Santiago Goich Y está aquí Adelante Hola, buenos días Buenos días Gato Perdón por la de anoche ¿Sabes qué? A ti siempre hay que perdonarte, Silvana Por favor, entiéndeme ¿Qué te pasó? Nada que no se pueda solucionar ¿Has visto a la Elia? No, ayer cuando llegué, ella ya no está ¿Tienes algo que hacer ahora? No Espérame entonces Me ducho y salgo al tiro Necesito que me acompañes a la productora Me costó mucho trabajo ubicarte, muchacho Así supe En realidad nunca reviso los mensajes de mi contestadora Mira tú, a ver Qué curioso Tan joven Y tan excéntrico Ya no soy tan joven, Rafael Pero en todo caso no vine a hablar sobre mí Vine a escucharte a ti Y espero que tengas algo muy importante que decirme Así es, señor Max de Winter Fíjate que en esta carpeta Están todas las críticas de cine publicadas en los últimos cinco años Y hay algo que tengo que reconocer Tú eres el mejor Muchas gracias Tú lo sabes perfectamente Eres ágil, ameno Tratan los temas con profundidad En fin Todo lo que este diario necesita en sus páginas culturales Pero lamentablemente trabajas para la competencia Y ahí estoy muy a gusto, Rafael En realidad me trataron muy bien desde el primer día No me caben ninguna duda Pero llegó el momento de hablar de negocios, ¿eh? Tenemos una oferta que hacerte Queremos que te hagas cargo de la sección cultural de este diario Eso implica Tres críticas Y una columna de la semana Además, por supuesto, de cubrir los festivales de cine De Venecia Cannes Berlín Y por supuesto también la entrega de los premios Oscar Supongo que la competencia no te ofrece tanto Es cierto El diario del Nuevo Siglo es un diario de muy pocos recursos Pero debo decirte, Rafael Que el equipo humano es mucho más valioso que el que trabaja contigo Muy bien En fin, tú decides Pero te advierto que estamos hablando de trabajo De vida profesional y no de vida social No sé, Rafael En realidad no te podría responder Todavía tengo varios compromisos pendientes Santiago, no seas orgulloso Después de la oferta que te estamos haciendo aquí Lo único que te quedaría sería irte al extranjero No hay nada mejor Ya te lo dije Todavía no te puedo responder Muy bien Pero quisiera saber una cosa ¿Qué es lo que te hace dudar tanto? ¿Es por Marla? ¿O por mi hija? Ya volvemos Hoy en Marte 13 ¡Oye! ¡Sálvame! ¡Más que a mi vida quise amarte! ¡Más que a mi vida quise amarte! No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Marte 13 Deportes Red Un nuevo ciclo de grandes momentos deportivos Recibe partidos completos cada miércoles Con los comentarios del periodista Carlos Gómez ¿Qué tal amigos de Red? Estamos nuevamente con un partido del fútbol chileno con historia Grandes momentos del fútbol Atletismo Tenis Automovilismo Y mucho más Todos los miércoles Solo por Red La televisión de nuestras vidas Estás viendo Fuera de control ¿Lista tu columna? Por supuesto Como siempre Ahí está Ah, fantástico Entonces nos vemos la próxima semana ¿Te gustas? ¿Perdón? Gino McKenzie El fotógrafo ¿Te gusta, sí o no? Bernardo, por favor Estoy tapada de pégase Un poco más considerado Y déjame en paz Agatha, te estoy haciendo una pregunta bien directa ¿Te gusta Gino McKenzie O lo vas a usar como me usaste a mí? Mira Bernardo Yo ya no te aguanto Podría hablar en este mismo momento con Rafael Y exigirle que te despida del diario ¿Entendiste? Pero no lo vas a hacer, Agatha No Porque estoy diciendo la verdad ¿O no? Te voy a pedir un favor Toma tu disquete Y pasa a hacerlo a la avisadora Y no quiero volver a verte nunca más Por aquel diario ¿Te gusta, sí o no? Contéstame, Agatha ¿Te conozco hace cuánto? ¿Diez, doce años? ¿Y no me das un voto de confianza? ¿Cómo te voy a dar un voto de confianza A una persona que me detesta? Ah, ah, ah No, Agatha Yo no te detesto para nada Te encuentro una mujer brillante Una mujer atractiva Una mujer La felicidad, Agatha La tuvimos en la punta de la mano, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? La dejaste ir Sale de aquí inmediatamente Sí, me voy Me voy Además, tú ya perdiste tu última oportunidad, ¿no? ¿No crees que estás muy vieja Para empezar todo de nuevo? ¡Sal de aquí inmediatamente! ¿Alguna vez fue que planeamos? Ay, perdón Perdón, mamá Así es que lo cortaron alumnos ¡Ay! Valentina Supiste, es la nueva ¡Qué nueva! ¿Cómo? ¿No hablaste con Santiago? No estás con la crónica conmigo, Maldon Mira, ¿por qué no me lo haces cortito Y así no tenemos que mirarnos tanto rato a la cara? ¿Te parece? Ay, no ¿Y por qué no tratas así? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿será porque me quedas pésima? No, sí, puede ser Bueno, no importa Te quiero contar que Rafael, tu papito En estos momentos tiene una reunión muy importante en su oficina con Santiago Bueno, Santiago, ahora las cosas son muy distintas No veo para qué serviría seguir pensando en el pasado, ¿no? No te preocupes por mí, Rafael Yo ya lo borré de mi cabeza Mira Estas cosas ya te lo dije hace 11 años y te lo repito de nuevo Estas cosas pasan mucho más a menudo de lo que uno cree Supongo que fue difícil superar esa crisis, pero... ¿Ah, sí? En realidad a mí me ocurrió una sola vez en la vida Y espero que no me vuelva a ocurrir Pero si tú lo dices, así será Santiago, escúchame Yo siempre, aunque tú no me creas Tuve una admiración muy especial por ti y por tu trabajo Sabía perfectamente que ibas a llegar muy lejos como crítico Ah, Rafael Mira, no necesito tus halagos En realidad yo sé perfectamente lo que hago bien Entonces, hazlo por el diario El Águila Y no sigas trabajando en ese diario mediocre en el que estás Piensa, muchacho Berlín, Venecia, Canes Además de todos los festivales internacionales de cine Y acreditado por uno de los diarios más importantes de América Latina Hola, buenos días Hola ¿La Elia para qué es? No, no está, no he venido en todo el día Pero, ya habla el galpón Seguro que está allá Voy a esperarla Sí Oye, ¿y la Naí también se encuentra en el galpón? ¿La Naí? ¿Qué quieres que haga, Naí? Dime, ¿qué quieres que haga? A ver ¿Qué quiero que hagas? Que te comportes como una verdadera profesional Y que no te dejes llevar por las ideas de La Elia Que está bien loca, celosa y segura Sí, mira, lo tenía obvio que la Elia tenía un genio bien insoportable Pero mal que mal Ella es la dueña de la productora Todo lo que hay aquí es de ella El computador, todo Ah, y por eso nosotros tenemos que aguantar De que nos trate mal a todos los que trabajamos en esta productora Nadie te ha tratado mal Por favor, querés a Lara, a Canaí Lo único que quería La Elia era concretar tu viaje No Lo único que quería La Elia era mandarme a París de vuelta, a Europa Porque ella cree que entre Damián y yo todavía pasa algo, imagínate No, no deja la pobre estar enamorado ¿Tú nunca te enamoraste? Me enamoré Ah Mira, tú deberías cuidar a tu amiguita Elia Porque tú conoces a Damián tan bien como lo conozco yo ¿O no te acuerdas que a ti también te gustaba, Damián? ¿Cómo te atreves a decir una estúpida de así? Yo no tuve nada que ver en eso, córtala Ay, lo vas a negar ahora, Pamela Mira, no nos hagamos la sierra, ¿ya? Yo hace ratito que me saqué la venda de los ojos Y veo mucho más allá de lo que todos ustedes piensan Y ¿sabes qué? Me aburrí hablar del tema de La Elia Yo vine a algo concreto, muy importante para mí Yo no me pienso ir de la productora ¿Ya? Anaí ¿Cómo te vas a ir? Confía en mí Eso quería escuchar Linda Silvana Hola, Anaí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Hola Hola Silvana, ¿supiste algo, Rodrigo? ¿Cómo está? Ayer estuve con él en el funeral Ah, pobrecito Oye, ¿y tú? ¿No me digas que también vas a trabajar aquí? No, el gato me vino a acompañar a mí Es que además te estaba buscando Cállate, Silvana, ¿ya? Oye, ¿te vas o te quedas? Me quedo Mira la suerte que tienes, gatito ¿Quieren tomar su cafecito? No, gracias Bueno, yo te acompaño Ya Ven Ya tienes todo listo, hijo Qué pena que te vayas tan pronto, Rodrigo Tengo harta cosa que hacer en Santiago No puedo Quedarme más tiempo Me imagino ¿Vas a trabajar con la Pamelita? En eso estamos No te pierdas, hijo Aquí tienes tu casa Allá no tienes nada Le va a ser bien Le va a ser bien estar un par de días sola Sin mi abuelo, sin mí Supongo que me tendré que acostumbrar, mamá No me escondas la cara, señora Si yo no lo voy a decir nada ¿Y qué tendrías que decirme? Yo no hice nada, Rodrigo Yo la escuché, mamá Pero no se preocupe El palomino no va a volver a poner un pie aquí en Aurora Y si vuelve Yo mismo me encargo de echarlo a pata Eso no va a ser necesario ¿Cómo que no? Si por culpa de él estamos como estamos, pues mamá Nadie tuvo la culpa, Rodrigo El amor a mi edad No es lo mismo que a la tuya Aún se acostumbra Y va dejando pasar cosas Sin atreverse a abrir la boca Y una mañana cualquiera te despierta Y han pasado 30 años de tu vida Como si fuera una semana Al amor hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Hay que alimentarlo Día a día Mamita Tu madre no miente, Rodrigo Sabe lo bien sabido Ya, tranquilo El vino no va a volver No va a volver Así que eres la Aurora Sabes que me han hablado tanto de ese lago Allí nací y allí me crié Y allí voy a volver Cuando encuentre a la madre de mis hijos ¿La andas buscando? A lo mejor Uno nunca sabe cuándo salta la libra Sí, eso es cierto Eso es lo más lindo de la vida Encuentro yo La sorpresa Oye ¿Tú tienes pololo? No creo en esa palabra Sí creo en el respeto En el compromiso Pero la verdad es que Le tengo mucho miedo A las relaciones posesivas No, no tengo pololo Estoy sola Mira tú Qué bueno saberlo Perdón Gato, yo me voy No puedo seguir esperando Bueno, ya, vamos Y no seguiré tomar otro café Bueno Nos vemos en la casa Por favor Siren a la aérea Le dicen que yo la estoy buscando Chao Chao, que estés bien Chao ¿Tú siempre has tenido El pelo así de corto? He pasado por todo Me he puesto el pelo liso Largo, crepo Rojo, azul, gris Amarillo de todos colores Y ahora sí, pues Me pelé Te quedas súper bonito ¿Lo puedo tocar? Perdóname No quise ser patudo De verdad no quise ser patudo Toca Que se sienta rinco ¿Qué pasa? Soy un tonto Acuérdate de llamar Hijo, ¿sí? No se preocupe, señora Y cuando quiere ir a Santiago Ya sabe Nos avisa y Ahí nos arreglamos ¿Qué voy a ir a hacer yo a Santiago? Bueno, acá tampoco tengo mucho que hacer No sé cómo voy a llenar mis días Bueno, ya algo se le ocurrirá Cuídese mucho, mamita Hijo Chulita Cualquier cosa tú Avísame ya Rorrito Yo no me voy a quedar mucho más tiempo aquí trabajando con tu mamá Así que sería bien bueno que ya empezaran a buscar a otra persona Perdóname, Rorrito, pero es que Yo también tengo mis planes Bueno, dame un mes o un poco de tiempo para conversar con la Pamela No, dame un mes o un poco de tiempo para ir a escuchar con la Pamela Vamos a llevar más algo y más Entonces Bien Adiós No, no, no. Yo me voy a ir a acostar. Buenas noches. Yo me voy a ir a acostar. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Martes 13. Únete a nuestra comunidad REC enviándonos tus datos a este correo. Solo por las pantallas de REC. Y revive lo mejor de la televisión de nuestras vidas. Estás viendo... Fuera de control. Y después me tomó la mano y me la puso en su cabecita. Claro que no me voy a entusiasmar tanto porque estas chiquillas de Santiago son todas iguales. ¿Qué más? Gato, espérate. Perdóname. Yo no tengo nada que perdonarte, Silvana. ¿Tú sabrás lo que haces? Es que he tenido algunos problemas. Eso es lo que siempre ha estado buscando, parece. Igual que siempre. ¿A qué vino esa chicoca? A nada que a ti te importe, oye. ¿Y la Elia? ¿En qué andan metidas ustedes dos? Yo la he escuchado, Silvana. A mí no me vienes a inventar cómo lo hiciste con la señora Ninfita. Mira, Gato. Una preguntita más y mañana mismo te devuelves al camping. ¿Queréis volverte loca? ¿Eso es lo que querís? ¿O andáis buscando que te metan otro balazo? Sí. Déjalos tranquilos, Silvana. Abre los ojos. Yo mañana vengo a buscar mis cosas. ¿Un último trago, Axel? Adivina. Tú no te imaginas, Axel, lo bien que me hace estar contigo. Tú no te imaginas, Carri, lo mal que me hace estar contigo. No, no estoy andando en serio. ¿Y yo no? Oye, ya no nos pongamos serios. Es muy tarde y yo he trabajado todo el día y estoy un poquito cansado como para pensar. Oye, ¿tú no quieres? Sí, claro que te quiero, por supuesto. ¿Cómo no te voy a querer? Pero te estoy preguntando así, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Tú te sientes conectado conmigo? Como onda mística, sí. No. Oye, no te rías de mí, Axel. Yo tengo mucha vida interior para que tú sepas, es como mi único escape. No, pues contéstame. Yo me voy a tener que ir yendo. Axel Sumager, tú no te vas de aquí sin antes decirnos lo que estás sintiendo, ¿qué? Por lo menos dame una pista. Dame una pista, algún rastro, para hallarte. Estoy hablando en serio. ¿Qué? ¿Me quieres? La pregunta tuya. Tú eres mi diosa. Me entendí, yo sin ti no podría ser nada, eres la única que tengo. No, no. Ya, si te quiero. ¿No quieres a una niña? Imposible. ¿Te quieres quedar un ratito? No, no. Yo tengo que trabajar en el proyecto escénico mañana. Bueno, Maló, más tarde entonces. ¿Más tarde o mañana? Preferiría que fuera más tarde. Quiero verificar que estás haciendo tus cosas y que no estás con la ley. Ay, Elia, por Dios, ¿otra vez? Sí, otra vez, una y otra vez. Hasta que me di cuenta que ya no significa absolutamente nada para ti. ¿Tú no te puedes poner en ese plano? ¿Ah, no? No. ¿Y por qué no? Porque significa algo para mí. Elia, te estaba esperando. Chao, Elia, nos vemos. Adiós. También, espérate, tenemos que ver con ustedes que voy a mandar. Chao, chao. Tenemos que hablar. Oye, ¿quién te crees que eres? Mira, quiero que saques estos cuatro porquerías y te vayas inmediatamente de mi casa. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estaba bien tú? ¿Qué le dijiste a la mamá de Álvaro? Fuiste tú, Elia. Silvana, no quiero que pienses que lo hice con mala intención. Yo lo hice porque pensé que podía ayudarte al plan que estaba haciendo. ¿Te pedí yo que lo hicieras? ¡Habla! ¿Yo te dije que hablaras con ella? No, no me lo pediste, pero Silvana, entiende. Yo pensé que podía ayudar. Mira, hay dos cosas que entiendo. La primera es que en ti no se puede vulnerar. Y la segunda es que ya no te necesito. Fuera de mi casa. ¿Ese no es como me la echará fuera de tu casa? ¿Dónde quieres que duerma? Ese no es mi problema. Pero aquí no te vas a querer. Supe que estuviste en el diario. No te quise, ni te cumplir, ni molestar, ni preguntarte nada. No sé, para que no te pusieras nervioso. Muy gentil de tu parte, Valentina. Mira, si estás así por Axel, por favor, créeme. No tengo nada con Axel. Axel llegó, o sea, ¿hasta cuándo? Créeme, Santiago. No, y ese no solo Axel. Es también tu arte, el diario. ¿Quieres que te siga enumerando? Escúchame. Si estoy contigo, es porque te quiero mucho. Y porque lo único que me importa de verdad, eres tú. Entonces, Val, empieza a demostrármelo. Me encantaría. Pero si tú no me dejas, es bien difícil. Igual, ¿sabes qué? Me encanta cuando te pones celoso. Es como tan sexy. Es varonil, es como, no sé, como de otra época. ¿Yo celoso? No, el vecino. Ya no estoy celoso. ¿Y sabes qué, Valentina? Me gustaría seguir trabajando. ¿Me podrías dejar sola? Estás enojado. No, no estoy enojado. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad? Una risita. Ya. Cuando se te pase, tú no enojo. Llámame, ¿eh? Mentiroso. Oye, te quiero. ¿Aló? ¿Aló, Mabel? ¿Estabas durmiendo? Ah, no, Santiago. Te juro que en este minuto no puedo. Tengo un día terrible. Mañana me tengo que levantar muy temprano. Oh, escúchame, escúchame, escúchame. Es cortito. Creo. Creo que la Valentina me quiere, Mabel. Ah, no, esto es demasiado. Santiago, mañana me cuentas todo. Por favor, tengo que abrir la puerta. Sí, sí, un besito. Chao. ¿Elia? ¿Mabel? Hola. Yo venía porque... Perdóname. Perdóname. ¡Suscríbete! Álvaro, ¿qué hora es? Se ponen las siete y media. ¿Tú temprano? ¿Qué estoy diciendo? Me voy a levantar para ir a donde la corredora propiedades. A ver si sabes algo sobre el fondo. Ay, qué bueno. ¿Tú tenías algo de plata? Sí, pero no mucha. O sea, con eso tenemos que vivir hasta que el fondo se venda. No, se lo tengo clarísimo. Y el fondo se va a vender, ¿ok? ¿Qué te pasa, ah? ¿Para qué me miras ahí así? ¿Y te he dicho algo? No, nada, pero es cosa mirarte la carita nomás. ¿No querías estar casada? Bueno, esto es el matrimonio. Atina, ¿ya? Ay, que estás pesado, Álvaro. Yo estoy feliz. No, mamá, no soy así. Dame un besito. Dice que te quiero. Ya, monstruo. No, monstruo. Pero, cuidado. ¿Cuidado con qué? Con la Lorena, pues. Deja la guagua en la cuna. Estás loca, pero a ti, la madura un poco. Andá hasta la cresta, vamos. La guagua primero, la guagua segunda, la guagua tercera. ¿Hola? No quiero desayuno. No, si yo no venía a ofrecerte desayuno. Sabes que yo te quería preguntar una cosa. Ay, está, puede ser en otro momento. Acabo de pasar un mal rato, pero... No, pero si es una cosa chiquitita nomás. Mira, lo que pasa es que como tú tenés súper buen gusto, yo... ¿Tú cómo ya es que yo me visto? Bueno, si me preguntáis, si yo fuera gordita, me vestiría como tú. ¿Gordita? ¿Por qué me decís gordita? Oye, ¿sabéis que yo, incluso un verano, salí segunda mi semana quisqueña? Lo que pasa es que yo nunca conté aquí en la casa, pero... Bueno, si querés un consejo, yo te lo doy, pero... No respondo por las consecuencias. ¿Y por qué tanta preocupación ahora? ¿Te digo? Es que... Mirá, lo que yo quiero es que... Neganor me pida matrimonio por mi... Pero, José... Sí, es que... No sé cómo se dice, pero... Es como que... Creo que lo único que se puede hacer es... Echar toda la carne en la barrilla. No se preocupe, mi amor. Por supuesto que la puedo esperar un día más. Sí, pero a condición que te cuides para que te mejore. Y no te lo quiero volver a repetir, Valentia. Sí, no, tranquilícese. Si todo va a salir bien. Mira, cualquier cosa... Por favor, llámame a la oficina a la hora que quiera. Pero llámame. Rafael, ¿con quién estás hablando? Sí, por supuesto que sí. Oye, ¿por qué no le haces histérica que se calle, papá? Cálmese, mi amor. No me pienso calmar. ¿Con quién estás hablando? No, sí me calmo, me calmo. Pero estoy muy enferma para estar escuchando además sus gritos. Me saca de quicio. Valentina, disculpa, te voy a tener que cortar ahora. Pero llámame. ¿Era la Valentina o qué? ¿Qué quería? Nada, que se siente muy mal. Está resfriada, con fiebre. Me pedí un día libre, así que se lo di. ¿Tú te sientes mejor? Sí, mejor. Pero estoy llena de preguntas. Bueno, si te las puedo responder, encantado. Eres el único. Tú sabías que esa mujer estaba viva, ¿verdad? Rafael. La verdad es que me llamó por teléfono hace unos días atrás. Rafael, tengo miedo. Calma, demanda. No nos va a pasar nada. Aquí estamos seguros. Tómalo con calma, ¿ya? Yo no me voy a exponer. Quiero sacar a la manda de esta casa, ¿viste? Ya me di por vencida. No te puedo obligar a que confíes en mí y me digas la verdad. Pero te voy a pedir que a tu hija no la expongas a esto. Valentina, no me discutas. No te levantes hoy día para que se te pase bien ese resfrío. Ya, no pongas esa cara. Tengo una idea. ¿Por qué no aprovechas el día y terminas de leer el libro que te regalé? Sí, cuando yo llegue en la noche lo comentamos. Ya, a ver, un beso a la mamá. Un beso. Linta. Vale. Valentina. Estás durmiendo. Shh. No me pude arrancar antes del diario. Sí, mi amor, el papá sigue allá. No te preocupes, ya va a llegar. Sí, ya va a llegar. Shh. Duérmete. Duérmete. Eso. Voy. Voy. Hola. Hola. Vine porque quería darte un beso. Pero te puedo contagiar. No importa, mi amor. No sé, ¿te gustaría en qué hablar? No. No, Valentina. Yo creo que tú y yo no tenemos nada más que hablar. Bueno, solamente quería decirte que te quiero mucho. No sé. Igual anoche quedaste medio enojada. Sí, pero... Se me pasa rápido. Igual debo reconocer que soy un poco celoso, pero... No importa. No, se me encanta, en serio. Te dije, lo encuentro que es un poco como... Sexy. Fíjate que tú también estás bastante sexy, ¿eh? No, yo he pesado. Me siento mal. Ya, mi amor, me voy a ir. Ya. Decirte. Que te vaya bien. Chao. Oye, en todo caso te ves... Te ves increíble. Muchas gracias. Bueno, ¿no me vas a preguntar dónde voy? No. ¿En serio? Sí, Valentina. Tu papá me hizo una proposición que no puedo negar. Así que dame un abrazo, por favor. Voy a poder viajar al festival de Cannes, Valentina. ¿Te das cuenta de eso? Y Venecia. Y Venecia, Berlín. Dios mío. Es una noticia. Ya volvemos. Hoy, en Martes 13. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Martes 13. Deportes Red. Un nuevo ciclo de grandes momentos deportivos. Revive partidos completos cada miércoles con los comentarios del periodista Carlos Gómez. ¿Qué tal amigos de Red? Estamos nuevamente con un partido del fútbol chileno con historia. Grandes momentos del fútbol. Atletismo, tenis, automovilismo y mucho más. Todos los miércoles, solo por Red, la televisión de nuestras vidas. Estás viendo Fuera de Control. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz día, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Linda! ¿Te acuerdas que pensaste que no íbamos a olvidar de tu cumpleaños? No, se me pasó por la cabeza, mamá. Ay, ya, ya, ya. No se pongan a pelear, por favor, hoy día. Miren que yo les tengo un desayuno hasta con torta. Toma. Ay, mamá. Yo estoy vieja para estas cosas ya. Pero ¿por qué los regalos van a hacer a la gente joven? No, gracias. ¿Qué? Es un compact de los Smashing Pumpkin... Pumpkin... No sé, da lo mismo. Ojalá te guste. Más o menos, pero gracias. Bueno. Oye, Denise... No quiero volver a tocar el tema. Pero, chica... ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Déjame, Piola. Ya sabes que hoy día no quiero hablar de eso. No, pero espera, espera, espera. Dime... No sé, tienes que tener una razón muy importante para haberme entido de esa manera. ¿Estás enamorada, mi amor? ¿De quién? ¿De quién va a ser? Del talo, obviamente. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta el talo, pero no, no, no. No lo hiciste por eso. Pero entonces, ¿por qué lo hiciste, pues, Denise? ¿Cómo te lo digo, mamá? Porque me quiero ir de esta casa. Quiero ir de acá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Excel se quedó aquí. Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? Pero tú podrías tener un poco más de respeto, chica, ¿eh? ¿Respeto? ¿Respeto por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por tu padre. Tú eres Ted. Y por favor, no me des sermones a esta hora de la mañana, ¿ok? Oye, ¿por qué no me ayudas con estos textos que me los tengo que aprender? Wait. Wait. La verdad que yo pienso que ese chico no te conviene. Mi amor, Excel es un muchacho inestable para ti que eres tan frágil, mi amor, de verdad. Axel durmió en el living, si es eso lo que te preocupa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lo que me preocupa es que tú seas con él tan complaciente, ¿verdad? Ay, Daddy, es que él es la única persona a la que yo puedo confiar. Ajá. Él es completamente mío. ¿Tuyo? ¿A qué tú estás diciendo como tuyo? Mío, que me quiere. De eso hablamos anoche. ¿Anoche? Ajá. ¿Anoche? Ojalá que hoy se acuerde, ¿eh? Ya, ayúdame. Tienes que hacer de Federico ahí. Ah, Federico. A ver. Esto se terminó en donde tú ensuciaste el amor que nos teníamos. ¿Amor? Tú nunca me amaste. Siempre tuviste ojos solo para esa mosquita muerta de Anastasia. Federico. Federico, por favor, no me engañes. Yo sé que mi amor no significó nada para ti. Estás equivocada. Hubo un tiempo que no pude sacarte de mi cabeza. ¿Y ahora? ¿Qué dice tu corazón ahora? Ahora me voy a ir con Anastasia. Ella tiene un hijo que lleva mi nombre. Y mi palabra está en juego. Sí. Si necesito un hijo para que estés a mi lado, un hijo tuyo voy a tener. Federico. Corten. Última vez que te acepto que me estés despeinando acá y me estés tirando a la gama. Claro, sí. Venga, ahorita pico, ¿vamos a comer? Cari. Hola. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Te vine a ver. ¡Seguridad! Quédate tranquila, Marla. Las cuatro van a instalar el nuevo sistema de seguridad y a las cinco van a pasar los de los guardias. Sí. Sí, la mandita sale a las cuatro y media del colegio y estoy disponiendo a ver quién puede. Si la estela o don tenizón para ir a buscarla. Tranquilízate, mi amor. Todo va a salir bien, ¿ya? No sé, es que sigo pensando que sería mejor que la mandita se fuera con Gino. No, no es necesario. Esa mujer no se va a volver a acercar a nuestra casa, te lo prometo. Tranquilízate. Gracias. Marla, ¿eh? Muchas gracias por todo. Te verás. Quédate tranquila, todo esto se va a solucionar. Estamos juntos. Y cuando todo esto pase, ¿qué te parecen unas vacaciones fuera del diario? ¿Me lo prometes? Sí. Un par de meses en Europa, te lo prometo. Sí. Nada nos va a separar, te lo juro. Muchas gracias. Gracias. Santiago, bienvenido de vuelta al trabajo. Muchas gracias, Agatha. Me gustan mucho tus críticas. Oye, ¿me puedes conseguir una tarjeta para entrar gratis al cine? Imposible, corazón. Oye, Rafael, ¿está en su oficina? Mucho maravilloso. Santiago Goich, el nuevo crítico de cine del diario del Águila. ¡Santiago! Hola, mamá. ¿No me piensas felicitar? Claro. Bienvenido al diario. ¿Falta mucho? No, no, si ya estoy... No te vistas, si es como para verte, más o menos. Está, 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 está. ¿Qué? Yo esperaba que la hay gorda. ¿Gorda? Pero está ahí regia. O sea, qué envidia, Gaya. No, no. ¿Tú creí? O sea, no tenés que mostrarlo todo. Que es una rotería, pero... Oye, una faldita ajustada no la hace mal a nadie. No, es que a mí la falda no es que tenga las piernas muy gordas. No es que vaya a tener gorda las piernas. Oye, no. No, a media altura. Es que a mí me da vergüenza, siempre muestra de para acá abajo. Yo preferiría mejor una cosa aquí arriba, un peto. ¿Un peto? Sí. Mira, así como este. Este. Yo te muestro. ¿No te tinca? ¿Ah? ¿Una cosa así? ¿Mucho? Y mucho. Por favor, no se te vayas a salir delante de mi mamá que yo te pasé sus papeles, ¿eh? Ay, Gita. Te pasaste un millón de gracias. Cuídalo, mamá, que son todo originales. Y el currículo y las fotos que te pidieron las tiendas. Sí, todo, 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 todo. Todo lo que me voy volando al consulado y... Ay, ojalá que todo me resulte, Gita. Te va a resultar. Yo me voy a poner a rezar por ti, va a ver que te va a ir bien. Ahora no te rápeas antes que mi mamá. Ya, ya. Tu mamá ya llegó. ¿Sigues con esa lecera de la beca, tú? Ya, yo me voy. Seguro que está tonta y ya te pasó todos los papeles. ¿Dónde están? Ándate nomás, yo se aplaño. La mitad de esos papeles son falsos. ¡Ah! Necesito esos papeles en mi escritorio ahora mismo. Mamá, la Josep necesita esa pobre de papeles. ¿Qué pasa, mamá? ¿Me puede decir qué fue lo que dijo? Decide tú. ¿Sos papeles o la verdad? Yo sé. ¿Qué pasan esos papeles? ¿Pero esta en qué quedamos? Yo la convenzo después y te lo consigo. Pásame. ¿Ita, me podés explicar qué está pasando? Pásale esos papeles a tu hermana que están diciendo. Yo sé. No quiero que me vuelva a dirigir nunca más la palabra, ¿me oyó? ¡Nunca más! No seas jodida, escúchame. Me pediste un consejo. Sí, pero es que falda no. Es lo más rasca que hay. Yo nunca he usado falda corta. Yo mi mami aquí me va a pegar. No es corte con estilo. No es con estilo. La formita te la da la blusa. La blusa. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá es tu mamá. ¿Qué se me pilla aquí con la boda? ¿Qué se me pilla con la boda? No, no. Yo no me voy a meter. Pero, ¡támate! Espérame, te digo. ¿Y está? ¿Qué te pasaste? Ándate al local tú. No, porque yo me estaba vistiendo. Ándate al local. Te estoy diciendo. ¡Qué pachas esa tapa, te oye! Ay, sí. Me estoy poniendo un chaleco. ¿Y está? ¿Y está? Tú no me quieres entender. ¿No es cierto? No puedo entenderla. No la entiendo. Yo no entiendo ese afán de echarle perder la vida a la pobre Josette. Yo no le estoy echando a perder la vida. Le estoy enseñando. Mi afán es ese. Que entienda que la vida no es tan fácil. Que no se puede hacer lo que ella quiera. Lo que ella quiere. La Josette sufrió mucho, mamá. Sufrió mucho cuando se enteró que usted no la quería. Pero, ¿qué le dijo que yo no la quería? Sí, yo la quiero. ¿Cómo no me voy a querer? ¿La quiero? Por supuesto, ¿cómo no? La quiero como, como... No la quiero como si fuera mi hija, por supuesto. Pero, además, nadie me puede obligar a mí a quererla como si fuera mi propia hija de mi carne y de mi sangre. No, pues. Entonces, ¿por qué no dejó que yo la criara? Porque eras una pájara de 14 años. ¿A quién ibas a criar? Si eras una pájara. Ni siquiera te supiste defender del borracho ese. No fue así. ¿A quién le importa cómo fue? A mí me importa. Porque vieja ya. Mira. Ese cuantito te costó muy caro. Te arruinó tu juventud, te arruinó tu vida. Y te voy a decir una cosa. Si la Josette se entera que tú eres su madre, tú eres la que vas a salir perdiendo, Ita. ¿Por qué no me deja que le dé ese certificado, mamá? No se da cuenta que si a la Josette le sale esa beca, usted no va a tener que volverla a ver más. Entiéndeme, no insistas en ese viaje. No te das cuenta que esa niñita ya, ya es una niñita loca y deschavetada aquí en su país, con su gente. Imagínate lo que le puede pasar en Europa. Permiso. No fue mi intención. ¿Estabas aquí? ¿Qué estás haciendo del baño encerrado tú? Así que a mi sobrita le gusta criar hijos ajenos, ¿ah? Fuera de control. ¿Estás a la Vida? ¿Estás a la Vida? ¿Estás a la Vida? ¿Estás a la Vida? Sí. Alguien me ha dicho que al paso me va, así es como un depósito. ¡Suscríbete al canal!